Baby, you should let me love you Let me love you, love you Baby, tu cuerpo me mata Mami, yo te quiero para mí Ella dice que no me ama Pero siempre me reclama Perdóname, así que olvídame Dame un poquito de tu sabor Yo te necesito, quiero tu amor Dejamos el drama, no aguanto la gana Quédate conmigo, ven por favor Ella me hipnotiza con su cariño a suave Se hace la difícil, mami, dame la clave Siempre me dice que se va, que no hace nada Baby, tu cuerpo me mata Sin ti no soy nada Mami, yo te quiero para mí Y cada noche ella me dice que no me ama Pero siempre me reclama Perdóname, así que olvídame Esos movimientos que me ponen loco Y ahorita es cuando yo te toco Quiero comerte poco a poco Contigo ya no me equivoco Hay algo en tu mirada Llamas que no se apagan Solo dime, mami, cómo será Solo dime, mami, cómo será Dame un poquito de tu sabor Yo te necesito, quiero tu amor Dejamos el drama, no aguanto la gana Quédate conmigo, ven por favor Ella me hipnotiza con su cariño a suave Se hace la difícil, mami, dame la clave Siempre me dice que se va, que no hace nada Baby, tu cuerpo me mata Sin ti no soy nada Mami, yo te quiero para mí Y cada noche ella me dice que no me ama Pero siempre me reclama Perdóname, así que olvídame And that's all the why Hay algo en tu mirada Llamas que no se apagan Algo en tu mirada A mí se ve algo en tu mirada Algo en tu mirada Hay algo en tu mirada Llamas que no se apagan Tú me haces pecar No sé, pero me tienes mal Yo no quisiera pensar Que no te quiero enamorar Tú me tienes loco A veces pienso es que si no te toco Yo puedo morir Tú me tienes loco Loco contigo Yo trato y trato Pero baby, no te olvido Tú me tienes loco Loco contigo Yo trato y trato Pero baby, no te olvido Onzuna Baby, tú eres única Ta dura y que usa la lógica Mata, sale en corto Y no le importa na', una abusadora la tiene apretada El oso sale, todo el mundo se esconde Que nadie le responde Agáchese o toma pa'l amor Que baby, tú quieres bailarle Entonces ponte, derrete hasta Londres De Israel hasta Ponce Tú me tienes loco Y sin idea Báilame pa' que todo el mundo la vea Quiero verte como te menea Tú me tienes loco Y sin idea Báilame pa' que todo el mundo la vea Quiero verte como te menea Loco, loco contigo Yo trato y trato Pero baby, no te olvido Tú me tienes loco Loco contigo Yo trato y trato Pero baby, no te olvido Llamen a manicomio Que no solo es uno Yo también Por ti estoy loco Como loco Pidiendo botella en el party Cuando quieras perreo Baby, solamente dime La gente quería más party Llamaron a Nicki Pa'l remix Y aquí estoy N.I.C.K Dale pa' acá La pita está dura Pero la voy a parar Pa' decirte que tú estás rica, mamita Aquí trae una vaina pa' ponerte loquita Ahora súbame el ritmo Que voy a hacer un sismo con este llanteo La soltera no la veo Dime dónde están Dime dónde están Nicki con Snake Hoy vamos a matar Yo lo coloco y ella loquita Yo lo coloco y ella calientita Me acuerdo cuando era una dagadita Yo me hago el fuerte Pero mi cama te necesita Y tú Tú me tienes loco Como si tuvieses Lo fuerte a coco No puedo olvidar Cuando casi me choco Cuando de camino Me diste un chupo-poco Tú me tienes loco Loco contigo Yo trato y trato Pero baby No te olvido Tú me tienes loco Loco contigo Yo trato y trato Pero baby No te olvido Y ahora pa' ti estoy muerto Yo trato y trato y trato Yo trato y trato y trato Yo trato y trato y trato